Juramentos Juramentos que son palabras que se lleva el viento Tus mentiras dejaron huella en mi pensamiento Sombra vieja que me acompaña noche y día Triste queja que me arrebata mi alegría Y has de volver a llorar junto a mí Y has de saber que no soy lo que fui Quizá mañana yo ría por ti Hoy es sabido que hacerse viejo es un momento Sobran amigos y sobran consejos para hacerse viejo Sueño errante no te detengas en tu camino Recuerda que un día que en cualquier instante tu pena Será alegría Y has de volver a llorar junto a mí Y has de saber que no soy lo que fui Y quizá mañana yo ría por ti Juramentos que son palabras que se lleva el viento Tus mentiras dejaron huella en mi pensamiento Sombra vieja que me acompaña noche y día Sombra vieja que me acompaña noche y día Triste queja que me arrebata mi alegría Y has de volver a llorar junto a mí Y has de saber que no soy lo que fui Y quizá mañana yo ría por ti La, 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 la